Me parece que la inmigración abarca una faceta tan amplia de intervención de políticas públicas que muchas de ellas se hacen con más eficacia por las comunidades autónomas y que el Estado delegue, me parece bien como hace en otras materias que son importantes para nuestro desarrollo económico, social, para nuestra convivencia, para la integración. Creo que España es un país ejemplar en lo que es la actitud hacia la inmigración, la integración y por otro lado es un país que debe a la inmigración en gran medida los éxitos económicos que estamos viviendo en materia de empleo y por tanto gestionarlo bien es una tarea de todos. Ahora, añado, me han sorprendido algunas de las opiniones que se han vertido porque el 152 es un artículo de la Constitución española, no es un artículo de la Constitución francesa. Y entonces ya, claro, si vamos a aplicar un artículo de la Constitución española es un poco sorprendente que algunos ya van a acabar considerando inconstitucional la Constitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!